El Mundial ya se juega también fuera de la cancha, y el México contra Polonia poquito a poquito se va a calentar. Luego de que Lewandowski se mostró respetuoso con el tri, Mati Cash fue un poquito más allá. Y ojo cracks, aunque no es que le haya faltado al respeto a nuestra selección, sí se puso valiente y aseguró que Polonia es mejor que el equipo mexicano. Analizamos México hoy y ayer, son un muy buen equipo y un partido muy importante para nosotros, pero también tenemos muchos buenos jugadores que pueden marcar la diferencia. México es bueno, pero creemos que somos mejores, dijo Mati en conferencia. Mientras que el defensa Nicola Zalewski ve al Chucky Lozano como uno de los mejores en el tri. Sabemos que México tiene un muy buen equipo, fuerte en ataque. De la liga italiana conozco a Irving Lozano del Napoli, que es uno de sus mejores jugadores, aseguró el de la Roma. Cracks, dejen su pronóstico para el México contra Polonia en los comentarios. Hola cracks, me encuentro aquí en la Ciudad de México en el Parque Hundido, porque Rexona nos invitó a un reto. Tenemos que desafiar al portero Robo Keeper, que ni siquiera Messi lo ha logrado vencer. Así que aquí Saori por ustedes cracks, lo voy a lograr, se los prometo. Bueno amigos, ahora vamos a intentar otro reto. Aquí Rexona nos dijo, nada te detiene y así es. Nada me va a detener porque voy a intentar yo aquí, pues atajar este balón a ver cómo nos va amigos. ¿Qué dicen cracks? ¿Si puedo ser portera? ¿Si la armo o no? Cracks, llegamos a la parte final del video. Yo me la pasé increíble, espero que ustedes viéndome también se hayan divertido mucho. Muchísimas gracias a Rexona por invitarnos a movernos, debe ser muy importante eso. Y pues nada amigos, nos vemos en otro video. ¿Cómo están cracks? Los saludo desde Doha porque está a nada de arrancar la participación de México en la Copa del Mundo. Este día el Tri tuvo su segunda sesión ya aquí en Qatar, ya están instalados y demás. Donde las dudas siguen siendo prácticamente en el medio campo. Aunque todo apunta a que Luis Chávez, Héctor Herrera y Chaly Rodríguez serán los titulares para el debut contra Polonia. Eso es lo que ha dejado ver el Tata Martino en sus primeras prácticas aquí en Doha. Y además este día entre políticos y ex futbolistas inauguraron el Centro México. Donde obviamente los mexicanos aquí en Qatar pues tendrán asistencia y demás si algún problema les sucede. Pero lo importante de todo esto es que estuvo rodeado de un montón de afición. La famosa Ola Verde ya se hizo sentir aquí en Qatar. ¿Tiene un mensaje de estas imágenes de un aficionado mexicano metiendo una botella de alcohol aquí en Qatar? Pues yo creo, a ver, yo pienso que eso no nos califica, pero francamente debemos respetar las normas locales. México es conocido como una afición muy alegre, no conflictiva. Y yo diría pues mantengamos la buena imagen de México. Ese tipo de cosas no son necesarias, aquí puedes conseguir, puedes comprar, pero todo está establecido por las autoridades. Entonces respetemos eso nada más. Cracks, y de acuerdo a lo que se ha visto en las prácticas de México, así pinta entonces el once contra Polonia. Ochoa en la portería, César Montes y Héctor Moreno en la central. Sánchez, Jorge Sánchez y Gallardo en las laterales. En el centro del campo, como ya lo hemos dicho, va Luis Chávez, Héctor Herrera y también Chale Rodríguez. Y el ataque sería con Alexis Vega, Irving Lozano y Rogelio Funes Mori como número nueve. ¿Qué les parece este once Cracks para debutar en la Copa del Mundo? Y en el tri son conscientes de que han quedado a deber en su funcionamiento, pero también confían en esas actuaciones que suele dar México contra los grandes equipos, asegurando que el equipo mexicano se va a crecer en el Mundial. El fútbol que hemos demostrado no ha sido tan bueno, pero creo que hay mucha calidad, hay jugadores que aportan bastante. Nos crecemos cuando enfrentamos a equipos que tienen grandes jugadores, nos lucimos más, nos soltamos más y obviamente nos motiva muchísimo. Creo que podemos pelearle a quien sea, aseguró a récord el Piojo Alvarado. El de las chivas no ha jugado mucho, pero está listo para pelear por su lugar y apoyar a la selección. Quizá los compañeros que les ha tocado jugar han estado mejor que yo. Lo entiendo, no siempre paso por buenos momentos, pero voy a seguir trabajando, esforzando y luchando para poder seguir siendo tomado en cuenta. La verdad que quiero jugar para ganarme un lugar, concluyó el Piojo. ¿Veremos a México dar un partido de esos memorables? Otro que no tiene su lugar seguro, porque el que apunta a ser titular es Jesús Gallardo, es Gerardo Arteaga, quien ve a Qatar 2022 como una manera de sacarse la espina de no haber estado en los Juegos Olímpicos. Para mí es una revancha este Mundial por lo que pasó en los Juegos Olímpicos, pero también es un aprendizaje para mi carrera, dijo el del Genk. Arteaga también cree que su paso por Europa lo ha convertido en un jugador que puede sumarle al tri. El tiempo que he estado en Europa me ha ayudado para crecer en todos los aspectos y ser un mejor jugador y persona, así que todo eso lo quiero llevar a la cancha para hacer un buen papel en el Mundial con la selección. Esto ha sido todo por el video del día de hoy, cracks. Muchísimas gracias por siempre informarse con nosotros. No olviden que aquí están nuestras redes sociales y los links de los canales hermanos de cracks para que siempre estén muy bien informados. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!